Mark Wahlberg está a unos meses de cumplir 53 años, pero luce un cuerpo que muchos de 20 años quieren conseguir. En este artículo vamos a ver cómo es el físico del actor y algunos de los entrenamientos que nos deja ver en sus redes sociales con los que ha conseguido lucir también. Los enormes bíceps de Mark Wahlberg durante la noche del sábado pasado, Wahlberg, con camiseta negra ajustada y pantalón corto, presumió de músculos en sus brazos y piernas. A sus 51 años el actor es uno de los más fuertes de Hollywood junto a The Rock, Chris Evans, Jason Momoa o Henry Cavill, y ya hemos contado en alguna ocasión su dieta y entrenamiento diario, que arranca a las 4 y media de la mañana, muy temprano. Si quieres unos brazos como los suyos, toma nota de su rutina. Curl de bíceps con mancuerna. Curl de bíceps estilo martillo. Dominadas supinas. Curl bíceps guard. Curl de bíceps en polea baja con cuerda. Curl de polea baja a una mano. Curl de polea en alto. Curl con barra. Cada uno de los ejercicios anteriores el actor los realiza entre 4 serie de 15 a 20 repeticiones por ejercicios.